Deja mañana en la cabeza, cuida con lo que subes, no es por ahí ¿De alguien a quien viene por ahí? ¡Ven, ven, ven! Con la de mí, viene a mi marín Come tu cariño, fuera de lugar Si te vamos a tu bebé, ¿qué, qué, qué? Salgo así y calzada Porque es un toque, porque puedes seguir con el culo Te es un toque, te es un toque, te es un toque Si te vamos a tu bebé, ¿qué, qué? ¡Ven! El cariño, fuera de lugar Si te vamos a tu bebé, ¿qué? ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias!